hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más a mi canal si es que es la primera vez viendo uno de mis vídeos bienvenidos mi nombre es mayra les quiero compartir información súper importante buenísima información si ustedes vieron mi compra del día domingo pues sabrán que realicé compra con cepillos dentales el día domingo que nos quedan completamente gratis incluso tienen hasta mañana sábado 26 de septiembre para realizar esta oferta pero esta oferta se pone caliente porque tenemos un buenísimo reembolso en la aplicación de aibara acabó de salir un reembolso de un dólar en la compra en estos productos y el límite es de tres por tarjeta a el día domingo compré tres de estos que son los oro vi vivid y estos califican para el reembolso y también compré uno de estos que es el cross action y ese también califica para el reembolso yo les voy a dejar este aquí les voy a mostrar cómo se llama cepillo dental y también les voy a dejar el código de barra por si es que aún no realizan la oferta o quieren verificar que sean los productos que ustedes compraron también pueden verificar en la aplicación pero si esto les ayudan algo pues aquí yo les muestro este oro vi oro vive lúmenes y aquí está el código de barra bueno entonces como les digo el reembolso es de un dólar en la compra en uno y es el límite de tres por la cuenta así que para todos ustedes que no han realizado la oferta estos cepillos dentales están con presión especial a dos dólares y 99 centavos aparte compra dos recibe tres dólares en extra box y disculpen por el ruido pues aquí tengo mis tres niños pero entonces es límite de dos por tarjeta yo compré cuatro pueden comprar cuatro por un total de 11 dólares y 96 centavos así que vamos a comprar cuatro por 11 96 tenemos dos buenísimos cupones en la aplicación de cvs tenemos uno de cinco dólares de descuento en tres productos crest y tenemos uno de un dólar en la compra en un cepillo dental de oro vi así que es un descuento de seis dólares por los dos cupones después de los dos cupones nos toca pagar cinco dólares y 96 centavos nos regresan seis dólares en extra box por comprar todo por hacer la oferta dos veces haciendo los cepillos dentales completamente gratis pero lo que vamos a hacer ahora es subir nuestro recibo a la aplicación de hay para vamos a redimir este reembolso tres veces así que ahora nos va a regresar tres dólares haciendo los cuatro cepillos dentales completamente gratis más ganancia de tres dólares y cuatro centavos así que va a ser oferta maravillosa así que si ya realizaron la oferta pueden subir su recibo porque en la barra uno tiene hasta siete días para subir el recibo así que yo realicé la compra el día domingo si ustedes la realizaron el domingo o más después en la semana tienen tiempo para subir su recibo y si es que aún no han realizado la oferta pues pueden aprovechar hasta el día mañana a sábado 26 de septiembre así que espero que esta información les ayude como siempre cualquier pregunta cualquier duda pueden dejar en los comentarios muchísimas gracias por ver por todo su apoyo que tengan un lindo fin de semana y los veo en la próxima bye y